Saludos nuevamente, bienvenidos al curso de accesibilidad digital. En el video anterior presentamos aplicaciones y software para ayudar a personas con discapacidad visual. En este video presentaremos aplicaciones y software para ayudar a personas con discapacidad física. ¿Listo? Bueno, empecemos. Entonces, como les decía antes, en la descripción van a encontrar un link donde tienen todos los programas que voy a estar explicando en este momento. ¿Listo? Si tienen cualquier duda, cualquier cosa, como siempre les he dicho, con mucho gusto lo asesoramos. Hay ayudas, como decimos antes, para Windows, para equipos iOS, o sea, iPad, iPhone, y para tabletas y celulares Android. ¿Listo? Bueno, entonces empezamos con Windows. ¿Qué hay para Windows para personas con discapacidad física? Uno de los programas que más me gusta es el Enable Viacamp. Enable Viacamp básicamente es un programa que permite mover el mouse con la cabeza. Y uno dice, ¿cómo así? Con el movimiento. Usted simplemente se para al frente de la cámara, la cámara le detecta a su cara, digamos que usted le pone un punto como la nariz, y usted mueve para arriba, el mouse sale para arriba. Usted mueve hacia abajo y el mouse va para abajo. Izquierda, derecha. Pero no es así, pues, que uno dice, ay, se va a desnucar, se va a lesionar de mover la cabeza con un concierto de rock. No, no, no. Simplemente usted mueve muy poco y es muy sensible. Entonces, la persona que está en cama, en silla de ruedas, con solo mover la cabeza, para las personas que solo muevan la cabeza, que tengan, que no tengan, pues, digamos, la capacidad de movilidad con sus extremidades, con las manos, con los pies, Entonces, simplemente con la cabeza mueve arriba, abajo, izquierda, derecha, y alguien dice, bueno, ¿y cómo hace el clic? El clic se hace por un sistema que se llama autoclick. Por ejemplo, yo quiero ir a inicio, entonces bajo, izquierda, abajo. Cuando llego ahí a esa esquina, donde está el inicio, me quedo quieto. Y un segundo después, hace clic. Hace clic. Arriba van a ver una barra donde hay dos diferentes clics. Clic izquierdo, clic derecho, doble clic, clic sostenido, o mover, mover o arrastrar. Entonces, ustedes tienen todas las funciones del mouse así. Entonces, por ejemplo, ustedes quieren arrastrar un ícono. Entonces, cambian el clic izquierdo por el de arrastrar o mover, cogen ese ícono, ese archivo, y lo arrastran hasta una carpeta de su memoria USB, y sueltan. ¿Cómo sueltan? Pues, cogen dejando hundido un segundo ahí, lo mueven hasta donde quieren, se quedan un segundo, y sueltan. Ah, ya quieren es clic derecho, para copiar, pegar, o lo que sea. Entonces, van ahí arriba, escogen el de copiar, y lo usan. Y así, digamos, lo que se maneja este software, y es espectacular, sencillo, fácil de usar, totalmente gratuito. Repito, todas las aplicaciones que explicaremos en cada uno de estos niveles, son gratuitas. Seguimos. Virtual Keyboard. Básicamente, es un teclado que ayuda a resumir las palabras, para manejarlo de forma visual. Perdón, con esto de la cabeza, entonces, sale un teclado en pantalla y ustedes lo pueden manejar así. Entonces, como alguien me decía ahorita, bueno, el mouse ya se maneja así, pero ¿cómo se maneja en todo el teclado? Pues, con este teclado en pantalla, les va a facilitar el uso. ¿Listo? Es muy interesante. Talk Typer. Talk Typer, básicamente, ayuda a que una persona que, por su discapacidad, se ha demorado mucho, tal vez, presionando las teclas, escribiendo, hola, ¿cómo están? H, O, L. Entonces, simplemente, se ponen ustedes del micrófono, del computador, una diadema económica, y ustedes le empiezan a hablar. Hola, ¿cómo estás? Y eso escribe, hola, ¿cómo estás? Va apareciendo en pantalla. Ustedes escriben todo lo que ustedes quieran. Sirve para ponerlas con discapacidad, para el que está cansado, para el que tiene que dar un informe, para discapacidad visual, para física, para todo. Entonces, simplemente, ustedes le hablan, y va apareciendo todo el texto ahí. Cuando terminan, copian ese texto, y lo pegan donde quieran. Lo pegan en Word, lo pegan en una presentación, lo pegan en un correo electrónico, y así, esto es una página web con un servicio gratuito. O sea, ustedes no tienen que descargar, no tienen que instalar nada. ¿Listo? MyEye es una aplicación ya mucho más adelantada, con una buena webcam, o sea, no la webcam más barata, una buena webcam. Ustedes la posicionan muy cerca del ojo, o sea, de la cara, y con el movimiento del ojo, van a manejar el mouse. Entonces, para las personas que ya no tengan ni movilidad en la cabeza, simplemente con el movimiento del ojo, pero como les digo, necesitan una buena webcam, y no es muy preciso. O sea, eso sí advierto, no es perfecto, pero funciona. O sea, es algo interesante para manejar. Kangaroo es un programa, digámoslo como un pulsador. Eso ya es para personas con discapacidad muy avanzada. Entonces, simplemente presionando una vez, o con el clic del mouse, o la barra espaciadora, podemos ir manejando por pulsaciones el mouse. O sea, es algo muy sencillo. Bueno, convertir micrófono a mouse o teclado. Básicamente, como lo dice muy claro su título, es permitir que entonces ustedes, por el micrófono, cuando estén hablando, al hacer un ruido o algo, hagan un clic izquierdo o hagan alguna función para que una persona con discapacidad, que, digamos, les dificulte el clic o algo, en vez de hacer un ruidito y ya con eso lo puede configurar. Bueno. Como les decía anteriormente, en la parte de juegos, de inclusión de videojuegos, les voy a dar también el link para controlar los juegos mediante la vuelta. Entonces, que una persona con una discapacidad física pueda perfectamente jugar de otra forma y no puede coger el control, pues va a jugar con el movimiento. ¿Listo? Bueno. Control de la rata per view. Básicamente, este es control del mouse por medio de la voz. Entonces, usted simplemente le va a decir al mouse que para arriba, para abajo, para un lado o para el otro y usted maneja el mouse con su voz. ¿Listo? Bueno. Seguimos con otros programas para otras plataformas. Entonces, seguimos con Android. ¿Listo? Tabletas o celulares Android. Entonces, para Android tenemos... En discapacidad física, tenemos... Voz a texto y texto a voz. Pues sí, es una aplicación que, como lo dice ahí muy claro, básicamente permite pasar. Entonces, yo le hablo y queda ahí un texto o puede pasar también texto a voz para la persona que se le dificulte, digámoslo, escribir o algo así. ¿Listo? Botón de pánico. Es un programa que lleva para todos y para adultos mayores y básicamente es un botón en pantalla que cuando yo presiono, pues va a avisar que yo tuve un accidente, que tengo una enfermedad, algo médico, o no sé, que esté en una situación de peligro. Entonces, es algo muy, muy interesante. Help Launcher es un launcher que el que no sepa qué es eso básicamente es poner un menú sencillo, es que no salgan un montón de botones en el celular, sino simplemente los más básicos. O sea, que usted quiere cámara, música, mensajes y contactos, llamadas. Pues como cinco botones y con botones grandes mucho más fáciles de manejar. ¿Listo? Bueno, tenemos muchas otras aplicaciones. Por tiempo no las voy a ir explicando todas, pero entonces entren al link de la descripción que ahí van a estar las otras aplicaciones para que vean todo lo que se puede hacer desde la parte de discapacidad física con un equipo Android. Y por último, para iOS, también tenemos muchas aplicaciones y lo principal es explicar que tanto en el Android como en iOS, que viene a ser el iPad o el iPhone, desde la configuración, ajustes, accesibilidad, vienen muchas ayudas. Por ejemplo, aquí en iOS para discapacidad física tenemos que, por ejemplo, la persona que tiembla y va a tocar muy la pantalla varias veces, pues usted puede medir la sensibilidad en el tacto o cuántas veces el toque. Usted puede configurar diferentes formas de actuar. Usted puede usar toda la pantalla como un pulsador para una persona con una discapacidad física para activar funciones, para que no sea un dedito y no todo esto. Hay muchas opciones que se pueden configurar. Hay una que ya había hablado ahorita que es el dictado de voz. Entonces va a pasar voz a texto. Hay muchas aplicaciones ahí. Mírenlas en la descripción. Hay algunos juegos, hay algunas cosas que les van a ayudar a personas con una discapacidad física en el manejo de la tableta. ¿Listo? Bueno, estas son algunas de las aplicaciones. Como dije antes, en el próximo nivel estaremos detallando mucho más a profundidad y ya no hablándolas y diciéndolas, pues diciendo que va a haber un trabajo ya así de mostrar paso a paso cómo se instalan, cómo se usan, algunos trucos. Estaremos mostrando la pantalla de cada uno para que entonces aprendan el manejo no de estas, sino de otras complementarias muy buenas. ¿Listo?